Desde Retiro, DJ Carlos con los mejores enganches dos mil diecinueve. Pienso en ti cada momento, si lejos de casa estoy, puedo estar el fin del mundo, más en un segundo junto a ti yo voy. Nunca lo siento en mi pecho y con muchas ganas yo voy junto a ti, soy un hombre decidido y no lo dejo así, coloco la caja en quinta y solo desembramos cuando llego a ti. Sal del Frente, ahí va un enamorado a doscientos por hora, sal del Frente, una canción en la radio me recuerda a ti ahora. Y para todos los camioneros, un cariño, los roles de encarnación. Y nuevamente, David Alejandro y su grupo. Amiga mía, sabes todo lo que siento, eres tú la razón de mis quebrantos. Amigos, quiero decirte que de ti estoy enamorado, yo te podría perder tu amistad. El amor que siento por ti es tan fuerte, que cuando cierro mis ojos tu imagen aparece. Me ves tan bella, que no te resisto, de lo que siento quisiera, decírtelo, pero te demoro, de perderte me domina. Será mejor que me callen y no lo digan. Ya ves que no es nada fácil, olvidar aún amor, que si te animamos. Si hoy, si hoy, tú de nuevo regresas a mí, me pides que te perdones y que de nuevo sigamos juntos. Siento ya es un poco tarde, que yo te vuelva a querer, ya será muy difícil, si ayer renunciaste a nuestro amor. ¿Cómo puedo saber si hoy, si hoy, si hoy te acepto para lo mismo? Y aunque me duela, tengo que decirte, que ya lo nuestro se acabó. Mi corazón ya no te ama, pues otro amor lo conquistó. Y tú bien sabes que te amaba, y que también lloré por ti, y ahora que te estoy olvidando, no te vuelvo a querer. Hoy se debe, hoy se debe, para subir las penas, hoy se debe. Cuando me dijo que me amaba, pensé que era cierto, pero el que ama no traiciona, me estaba mintiendo. Aunque el alcohol es la salida y es necesario, para cambiar el paladar, después de este trago amargo. Hoy se debe, hoy se debe, para se olvidar las penas, hoy se debe, hoy se debe. Hoy se debe, hoy se debe, para se olvidar las penas, hoy se debe. Desde el retiro, DJ Carlos, con los mejores enganches dos mil diecinueve. Ahora y para siempre, Joel y su grupo, los únicos. Así es que tú mi amigo, eres mi rival, yo la quiero a ella, y ni tú ni nadie, me la va a quitar. Pero a mí me quiere, y me necesita, eso no me importa, yo por su cariño, yo voy a luchar. Amigos y rivales los dos, muy buenos rivales tú y yo, luchando hasta la muerte, pero limpiamente, por el mismo amor. Amigos y rivales los dos, rivales muy formales los dos. ¿Quién tendrá la suerte de tenerla para siempre? O tú, o tú, o yo. O tú, o yo. No, que no me puedo esperar, y que fui a buscarte otra vez. No quiero poderte llorar, yo sé muy bien que te vas. Que tú serás, que tú serás muy feliz, si mi amor irás a sufrir. Me conoces bien, que no te voy a rogar, que tú tienes tus amigas que en las noches te brindan tu felicidad. Que te vaya bien, que no te voy a rogar, que yo tengo mis amigas que en las noches me brindan, por mi libertad. ¡Gracias!